Me imagino que hoy hay algún especialista, alguna persona entendida en el tema que lo está asesorando, ¿no? Bueno, hicimos una buena relación con la gente que nosotros contratamos para arreglar los techos de la institución, el señor Pablo Salas con su hijo Pablo, bueno, y el grupo que trabaja con él, que en realidad no son solo techistas, son técnicos en construcción, y se ofrecieron generosamente, ellos saben que no contamos con dinero ni con ningún subsidio, y me llamaron por teléfono la semana pasada y me dijeron, Ale, queremos estar con usted en el combate de los pozos, y ese día lo donamos para, el esfuerzo dice, lo hacemos con usted y lo donamos para el instituto. Así que, como hay gente que sabe, nos está orientando, igual tenemos a Horacio Sán, el nuestro regente, que también estuvimos toda la semana haciendo las mediciones, está el profesor Edgardo Vanga, que es profesor de análisis del sistema, está con la pala y se ve que entiende también un poco, y bueno, llegó el profesor Raúl Gómez, de Vida a la Naturaleza, hace un ratito llegó un portero que es de su sede, es Ángel Lombardo, y bueno, vino a la noche, sabe que tiene que ir a trabajar, pero dijo, yo quiero estar con ustedes en este día épico. Bueno, todos, los chicos, maravillosamente bien, los profesores vinieron, muchos profesores, profesora Estela Mendaguro vino en bicicleta con sus dos palas, todos los que pudieron colaborar, Andrea Martínez, que nuestra prosecretaria hizo su aporte, Walter, su marido, que nos proveyó de la hormigonera, y bueno, todos hicieron el aporte, la profesora Muragua está yendo y viniendo, trayendo las provisiones que necesitamos, yo creo que cada uno desde su lugar está haciendo posible este sueño, que bueno, más que una utopía, se está transformando en realidad, ¿sí? Las clases no se suspendieron, ¿no? No, no, nosotros hicimos una convocatoria a una jornada institucional laboral, en la que cada profesor, si entendía de que tenía que, digamos, darle prioridad a la clase, lo podía hacer, y aquel que quería concurrir, es una jornada institucional que también, desde el punto de vista pedagógico, se puede entender como un aprendizaje, ¿sí? De todos modos, aprovecho para decir que somos, debemos ser un... Si no, somos el único, uno de los pocos institutos de la provincia de Buenos Aires que arrancó las clases el 11 de marzo, respetando el calendario del ministerio. Entonces, tenemos, a pesar de los paros, tenemos una ventaja a la cantidad de clases que ya tienen los chicos. La mayoría de los institutos superiores arrancaron este lunes 8 de abril. Entonces, eso nos permite que el profesor que se haya sumado a la jornada no tenga problema con el retraso académico, porque venimos con días ya ganados al haber empezado antes el ciclo lectivo. Bueno, el que quiera colaborar con algo, ¿cómo lo tiene que hacer? El que quiera colaborar es que se acerque al instituto, nosotros lo que vamos a necesitar es alambre, y, bueno, quiera colaborar con ladrillos, con... De repente hay gente que dice, mira, yo quiero colaborar, pero ¿qué necesitan ahora? Por ahí deja el valor de mil ladrillos, o si queremos mil ladrillos, en un corralón de la zona, y, bueno, nosotros después, por ahí justo en este momento necesitamos ladrillos, necesitamos piedra o arena o cemento, y lo utilizamos. No queremos dinero, lo que necesitamos son recursos materiales. La mano de obra, por suerte, la tenemos, porque tenemos gente que tiene mucha fuerza, y los que saben nos van guiando, y, bueno, esto es un trabajo, ustedes lo pueden ver. Pero recursos materiales y recursos de construcción. La próxima etapa es el alambrado. Esperamos para este primer semestre terminar con este objetivo, y para el segundo semestre pensamos en hacer un playón en la zona frente al Club San Miguel, para multideportes, que se puede utilizar para volei, básquet, handball, fútbol, que ya lo empiece a utilizar la carrera de educación física, y, bueno, sí se puede utilizar, a partir del año que viene, ya este espacio propiamente como campo de deportes del instituto. Gracias por el tiempo, Ale. Gracias a ustedes por estar siempre, y, bueno, ayúdennos en todo lo que puedan, porque esto en realidad es para todos, no es algo que es para una persona. Por eso se ve el trabajo colectivo, y están todos cooperando. Así que gracias a todos por su aporte.